Dice la palabra de Dios En la vida no hay que apanarse Que Cristo suple toda necesidad Conforme a sus riquezas Dice la palabra de Dios Que Cristo siempre será mi fortaleza Es mi escudo, mi roca y mi salvación Y en Él nada me faltará Hoy vengo aquí A decirte que la vida no se vive así Existe alguien que te ama y te dice renacción Soy Jesucristo, confía en mí Hoy vengo aquí A decirte que la vida no se vive así Existe alguien que te ama y te dice renacción Soy Jesucristo, confía en mí Dice la palabra de Dios Que Cristo siempre será mi fortaleza Él es mi escudo, mi roca y mi salvación Y en Él nada me faltará Y en Él nada me faltará Hoy vengo aquí A decirte que la vida no se vive así Existe alguien que te ama y te dice renacción Soy Jesucristo, confía en mí 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 confía en ti